La Gobernación de Caldas, Diputados y Parlamentarios se reunieron con la Dirección Nacional de Envías para hablar sobre los proyectos que se van a realizar durante este cuatrenio. Proyectos de trascendencia regional fundamentales para la comunicación de Caldas con el resto del país constituyeron el eje del encuentro entre el Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez Cardona, parlamentarios y diputados departamentales con el Director Nacional de Envías. El objetivo primordial, además de impulsar la reactivación económica, es reafirmar el compromiso con proyectos viales que revolucionen la conectividad interregional. Estamos revisando lo que son las inversiones del Gobierno Nacional en el departamento. Hay un esfuerzo muy importante del Ministerio de Transporte y del presidente Iván Duque con el aeropuerto de Caldas. El aeropuerto de Caldas es el proyecto más importante y más estratégico para esta región. Y la vía nacional, que une desde Manizales hacia Mariquita, en donde tenemos una inversión de 200 mil que ascenderá a los 280 mil millones de pesos de aquí a terminar el pedido de gobierno, avanzando también con los diseños de Mesones, Padoa y Fresno para obtener la licencia ambiental y avanzar en su ejecución. Sin embargo, estuvimos revisando tres proyectos esenciales para el departamento en vías secundarias. La vía Caramanta-Zupía, la vía Jardín-Ríosucio y la vía del Renacimiento, desde Sonsón hacia La Dorada. En esas tres vías haremos un esfuerzo conjunto a nivel regional para que en los pactos de la región Antioquia-Aje Cafetero se priorice, como ya están priorizados, y podamos conseguirle recursos adicionales para garantizar su ejecución. Sin embargo, avanzamos en los estudios y diseños que es la fase número uno del proceso, tener los estudios terminados y una vez los estudios estén terminados, podríamos nosotros avanzar en la ejecución. El gobernador de Caldas destacó de este encuentro la posibilidad de recalcar ante entidades nacionales la necesidad de avanzar en conexiones importantes entre Antioquia y Caldas. Todo el equipo parlamentario del departamento de Caldas nos movilizamos hacia esta hermosa ciudad de Quindío, estuvimos de Armenia, estuvimos muy contentos porque estuvimos con Juan Esteban, director de Limbías, y pudimos hablar de la necesidad de avanzar en esa vía de Zupía, Caramanta, Río Sucio, Jardín, Antioquia y Sonsón La Dorada, Caldas. Vinimos con equipo parlamentario, con honorables diputados y en ese sentido estamos trabajando articuladamente y en 10 días grandes noticias, apertura del túnel de la línea, resultados de los estudios de la CAF para decirle sí a la viabilidad técnica del proyecto Aerocafé.